Hola a todos, bienvenidos a Electricidad FP, como digo siempre, pero esta vez vuelve Electricidad FP, vuelve el curso, vuelve septiembre. Llevo mucho tiempo así en colgar vídeo, casi dos meses desde mediados de julio, estamos ya 19 de septiembre. Decidme en comentarios si me habéis echado de menos o pensaba, no me ha pasado nada, simplemente no he subido vídeo. No he visto tampoco mucho el canal, no sé si hay comentarios diciendo, oye, que es domingo y no hay vídeo. Pues hoy es domingo 19 de septiembre, si no me equivoco, y aquí estoy en Alicante, como siempre, ahí veis el castillo. Si enfocamos un poco para allá, pues se ve el queso, un edificio característico de la ciudad de Alicante. Y por un poquitín nos vemos el mar ahí detrás, ahí está Serragrosa y ahí ya estaría nuestro querido mar Mediterráneo. Bueno, pues estoy en la azotea de un edificio nuevo, de una finca, como se dice por Alicante, se dice finca. A la gente le gusta decir finca, ¿verdad? Yo soy madrileño y me llama mucho la atención, finca es pues un campo para cazar. Bueno, vamos al grano. Estoy en un nuevo edificio de viviendas, recién construido, recién terminado. Estoy haciendo varios vídeos, no sé si se ve oye, que os he visto. Y os voy a enseñar cómo se hace la instalación de la FK y telecomunicaciones en una vivienda recién entregada. Vamos a ver. Vamos, empezamos por las escaleras, buenos detalles. Un downlight para alumbrado de escalera ya no va con automático de escalera, como habéis visto en mi canal, va con sensor de presencia. Ahí está. Me ha detectado, veis que incluye ahí arriba la célula fotoeléctrica, el detector de presencia, el PIR. Y si yo bajara la escalera, por ejemplo, ese ya se ha apagado, ahora se va a encender cuando yo pase, efectivamente, y a medida que yo bajo por las escaleras, se van a ir encendiendo. ¿Veis? ¿Veis? Ya no van con automático de escalera. Tiene ese sensor crepuscular, detector de presencia y temporizador, porque de día, ahora ya está al atardecer, de día ya no se estarían encendiendo. Se apagan enseguida por ahorro energético y cuando me vuelven a detectar, pues ahora se encenderá. ¿Veis? Pequeñas mejoras, pequeñas, grandes mejoras que se notan muchísimo. Va cambiando la tecnología. Yo a lo mejor en clase enseño el automático de escalera a tres y cuatro hilos, hay que saberlo, pero ya tenemos downlights que incluyen, yo seguramente ya lo habréis visto hace muchos años, en pantallas de tubos fluorescentes, de tubos LED, que incluyen el sensor de presencia. Es autónomo, no hay que hacer una conexión de automático de escalera. Vamos a seguir viendo cosas. Los que he visto el rato en el vídeo son mis hijos, no salen ahí. No, no quiero que se les identifique. No, con sombrero, para... Para que no se vea. Una vez ya en el rellano de cada piso, fijaos qué registro secundario. Yo sé que no voy a abrir. Este es el registro secundario de telecomunicación. Pensad que si viene cualquier instalador de un operador de telefónica, de fibra, lo que sea, trabaja muy cómodamente. Gran tamaño, puerta de calidad, fácil apertura. No son como esas cajas que nos encontrábamos en los edificios de antes. Vamos a seguir viendo cosas eléctricas. Bueno, entramos a la vivienda. O sea, curiosamente, en vez de un timbre tipo ding-dong, han puesto un zumbador. Algo feo, sugerí de cambiarlo, pero así lo vamos a dejar por ahora. Aquí tenemos la puerta, no voy a grabar por temas de intimidad. Y aquí en la entrada, pedazo de caja de registro. Puerta bastante grande para armario eléctrico. El cuadro general de mando y protección, que ahora abriremos. Y fijaos que señor Pau, punto de acceso al usuario de Telecom, pues de calidad, de gran tamaño. Pues como se hacen las cosas ahora, en previsión de muchas instalaciones. Ahora vamos a abrirlo. Si nos movemos al otro lado de la puerta, pues videoportero. Hoy en día ya es algo normal. Y fijaos, está hecho en pladur. Las cajas de registro muy bien pintadas. Me encanta. A mí me encanta cómo se hacen las cosas nuevas ahora. Y respecto a mecanismos y demás, pues simplemente lo que venga instalado de primeras. En este caso tenemos una gama media de Simón. Pero bueno, no voy a entrar en esos detalles. Yo más a lo que es la instalación de forma global. Luego abriremos al hacer una caja. Hola, electricidad FP, aquí estoy yo. Sí. Videoportero. Vamos a avanzar. Abrimos el cuadro general de mando y protección. Final de la instalación de enlace. Frontera ya con vivienda, ¿verdad? Ese reglamento que todos sabemos. Y bueno, yo creo que a simple vista ya estáis viendo que se trata de un grado de electrificación básico elevado. Pues muy rápidamente, viendo el calibre de liga del interruptor general, 40 amperios, pues ya estamos viendo que es. Eso nos indica superior a 25 y 32, que ya es elevada. Más motivos. Número de diferenciales. Estoy viendo tres diferenciales. Uno, dos y tres. Por tanto, hay más de cinco circuitos, no contando el desdoble del cuarto. Eso nos indica que es un grado de electrificación también elevado. Pero es que además, en cuanto vemos que tenemos circuito independiente muy bien para el aire acondicionado, que tenemos un segundo circuito para tomas de corriente, para circuito de fuerza. Bueno, tenemos tomas general 1, tomas general 2, que debe ser el baño, porque yo ya he visto unas cosas y ahí se lo he comentado. Y tenemos segundo circuito auxiliar para tema de motores de extracción, por ejemplo, y por el tamaño de la vivienda. Por tanto, grado de electrificación elevada, ¿verdad? Ahora, mismo fabricante que los mecanismos de mando, pues lo típico, la promotora busca ofertas de fabricantes que entreguen, puede ser Simón, BJC, las clásicas. Y en este caso, pues el fabricante catalán, Simón. Y ya vemos los circuitos etiquetado, ¿correcto? Pero sí, hay un poco de confusión respecto a la de tomas, no han puesto zonas húmedas y no, ahora que lo pienso en baños es esta, porque yo ya me he puesto ahí una cosa por un tema que voy a tocar en esta vivienda que veréis en próximos vídeos. Pero bien, 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 vamos a abrir cajas a ver qué pasa. Y muy importante, antes de abrir la caja de registro que iba a abrir para una cosa que venía a hacer, os la voy a explicar. Fijaos qué curioso. Tenemos tomas generales, tomas generales 2 y tomas auxiliares. Ahí se han equivocado en el rotulado, porque este sí que sé que son las tomas generales y este es zonas húmedas. Y aquí, en tomas generales 2, que yo me he puesto extractor, si nos fijamos en la normativa de este reglamento que tanto os recomiendo en mi página de Amazon, Amazon barra shop barra electricidad FP, pues los que estudiáis electricidad, esto es un truquito muy habitual que caen los exámenes, y es saber que en el circuito 2, en fuerza o tomas de corriente de uso general, debe meterse el frigorífico y el extractor. Y en esta vivienda han decidido que el frigorífico y el extractor van a ir aquí. Pero es que además hay un extractor común de toda la vivienda para cocina y por baño, es decir, hay 3 boquillas de extracción con un motor, aparte de la extractora del horno, perdón, del horno, de la extractora de la cocina. Todas van con este. ¿Qué sucede en esta casa? Que lo resolveré y lo veremos en un vídeo más adelante. Que si yo rearmo este circuito, ese motor de extracción está permanentemente funcionando. Entonces yo voy a instalar un relé temporizado a la desconexión para que solo vaya cuando encienda la luz del baño por temas de ventilación, humedad, olores y demás. ¿Lo entendéis? Es un poco el fallo, curiosidad que tiene esta vivienda, que está muy bien hecha el cuadro y tiene eso, que vamos a intentar resolverlo. Ya os digo que ahora mismo se ha encendido el motor y está funcionando permanentemente. Eso no puede ser, eso es tirar el dinero y no tiene sentido. Entonces intercalaré un relé para accionar ese motor de extracción de la vivienda vinculado a cuando se encienda el alumbrado del baño. Así lo han hecho en otras viviendas y así lo voy a hacer yo. Y os quería hacer esa curiosidad, luego aquí veis el circuito 4 desdoblado, lo normal, circuito independiente para el aire, muy bien. Y lo único que falta por rotular, tomas de zonas húmedas, lo que sería el circuito 5, baño y cocina, ¿verdad? Vamos a repasarlo. No me digáis que este profesor no estudia, porque yo no estoy en comentarios, ¿no? Está trabajado, ¿no? Parece que está trabajado este. Y aquí, pues sí, un circuito de uso general y luego está, no lo encuentro ahora, no lo estoy encontrando, el uso general 2, el auxiliar, ¿no? Para casas grandes, por ejemplo, esto de aquí. Pues en este caso no están cumpliéndolo para este objetivo, sino para poner aparte... Ah, y se me olvidó. Frigorífico, microondas, tomas de cocina y extractores van todos de este... van colgados de este circuito. Está bien para tener el frigorífico independiente por si te quieres ir en verano y no tienes comida y bajar, pero lo que no puede ser es que encienda siempre ese motor. Vamos a ver la caja y ya nos vamos despidiendo. Por cierto, que este año voy a dar teleco y habrá muchos vídeos de teleco. Ya lo veréis a lo largo del curso 2022-2023. Fijaos que PAU con la entrada de fibra óptica... ¿Qué más veo por ahí? Cables de datos, pues para el motivo que sea... Toma de corriente para poder alimentar los equipos... Lo que no estoy viendo es cable coaxial que no lo... Ah, ahí está. Ahí tenemos el PAU repartidor con la entrada y las salidas que haya al número de habitaciones. Router está aquí instalado. Está muy bien, ¿eh? Ahora se hacen las cosas muy a gusto. Aquí instaladores pueden trabajar cómodamente. Pues esto es lo que os quería enseñar. ¿Cómo se hacen las viviendas hoy en día? Pues afortunadamente mejor que antes, ¿no? Afortunadamente, como digo, pues el ser humano evoluciona. Y a base de normativa y formación de técnicos, pues las cosas se van haciendo mejor. Vamos a ver esa caja, venga. Bueno, caja de registro. A ver si enfoco bien con luz. Aquí, aquí, aquí estamos bien. Caja de registro de tamaño mediano está junto a un baño. Y curiosamente, desde esta caja se accede al baño que está como colindante con este. Más allá hay otro baño y esta caja es compartida. Y sé que hay un circuito de C2, de 2,5, que es el del motor. Aquí es donde tengo yo que cortar y accionar la bobina del temporizador desde el mecanismo del baño y del otro. Y la fuerza, llevarla al contacto de relé para que esté gobernando en ese momento. Pero bueno, eso es para el siguiente vídeo. Vamos a ver aquí qué tal está hecha la caja. Bueno, pues está bien hecha, la verdad. Está ordenada. Al sacar, al abrir la tapa, se accede a todo. Han destrenzado. El electricista que hizo esto lo hizo con ganas. Han encintado también, que bueno, eso sobra un poco, pero está bien. Y hay espacio para poder introducir aquí un relé perfectamente. Tubos de servicio, tubos de por si acaso, creo que no han dejado. Eso, pues para una casa nueva lo veo un poco mal. No sé si por ahí abajo, a lo mejor estoy hablando de más. Pero así en principio no veo ningún tubo vacío para un circuito extra que se pudiera... Tampoco sé si se ha ocupado con el aire acondicionado porque me han comentado que se puso a posterior y quizás se ha aprovechado para eso. Pero a nivel... Bueno, vamos a ver en fichado qué tal. Oye, pues bien. Han sacado cobre por aquí. Yo lo veo bien. En principio, bien, ¿no? Pues nada, yo creo que me voy a ir despidiendo. No sé qué más se puede enseñar. Ahí que bien se ve ahora con la luz. Qué más se puede enseñar a una vivienda. Mecanismos no los voy a abrir ahora porque es tontería y puede pasar esto, que se desconse pintura de forma gratuita y no es necesario. Fijaos este detallito, las tierras, por ejemplo, cuando hay muchas tierras, pues usar este tipo de regleta de conexión para tierra. No está mal. Bueno, sobresale un poco ahí el cobre, pero tampoco, probablemente, cuando hay muchas tierras, pues no te queda más remedio que usar esas fichas. Pues yo creo que me voy a despedir. A ver si se me ocurre algo mientras doy el paso para el siguiente. Sale aquí la uña de alguien que me está haciendo como una peineta. Ponen otro dedo. Ahí bien, ahí siempre. Pues lo dicho, bienvenidos de nuevo a Electricidad FP, curso 2022-2023, otro año más. Quiero llegar a los 100.000 suscriptores. Lo veo difícil para este curso, pero apoyadme por favor con vuestra suscripción, campanilla y todos esos rollos de YouTube. Con este cuadro recién hecho de vivienda de grado de electrificación elevada, me despido. Nos vemos la semana que viene. Pero además, si no me equivoco, para el día domingo, se me olvidó, es 19, 26, si no me equivoco, 26 de septiembre, vídeo muy especial. No tiene que ver con el interior de vivienda, sino con el exterior. Nuevos elementos de electricidad más reciente. ¿Será instalación solar fotovoltaica? ¿Será un cargador de vehículo eléctrico? Pues para eso, activad la campanilla y nos vemos el domingo que viene. Saludos a todos. Seguimos aprendiendo. Gracias. Gracias. Gracias.